Música Esto es más puro que pegarse un tiro Como vender la cola al palo Como pegarle al palo un rico en el hocico Después de estafarle con perico Más panico Con mi té en el abaco Lobo Nico Que me veo de diabolo Ese nivel nivel a lo nivel a lo magnífico Más ánimo Me lo quito Con mi fe y mi ánimo Me recito Que yo soy el anómalo Me la chupa ni que fuera lupa Matando por la nunca A mí nunca nos educa Somos salsa Azuga, azuga Los dueños de la saga Ahora es cool como sega Lo escuchas como Walma Esto se pega Se te acaba Lo mega pa' acabar De pena pa' ponerte una soga Lo tratáis como droga Y eso es muy malo Abuela Emanela Café con vainilla Tu eres mi ocupeco Puesto con la perco Dándole hostia A manejo Cuando duermas Más parezco Me parezco El mejor Y lo merezco Puesto lo bien bajonao Ni agradezco Este talento que me han dado Porque el asco Que bastante que lo escuchas Tengo el gesto Ya eres uno de los nuestros Los demás da mucho Vasco Y no lo aguanto Tú me conozco Yo soy Leo Tú corozco Más parado En el Eroki Amargado Con la fratina Me rayando A chuchi Metido en el coche Parezco un tamagoche Se ha cambiado Venga chachi Asúmelo Chipachi Mortisanti Lo que sentí Mantis Me desnudo Cuando escribo Por mantis Por mi barrio Con la mantis Me miran los niños Como a Gandhi Le doy lo que tengo Y me en dich Avanti Desde que nací Genio Da Vinci Vito ese En el belly Llevo a Bach y Benji Con los ojos de demonio Sandy Estoy muriéndome Por dentro Javi Si cae el cielo Es pa' ti Primo Naomi Estamos luchando Hasta que estemos All in Yo he puesto Todo hermano All in Salto y lo maté Bowling Me represento Desde ese Bombi Yo soy más puto Mad Dandy Querría que me muera Como Biggie Yo fui Sky Delivo Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil